Ahí viene señores Una perca Viene hasta dos Está buena la pesca señores Aquí solo que Estos pescaditos son pequeños Pero están muy activos hoy Miren Venimos un ratito Aquí a hacer Practicar la pesca Vamos a destrabarlos Ahí está el primero Aquí tenemos el segundo Están super activas esta mañana Las perch Vamos a destrabar Esta otra Ahí están miren Están pequeñitas en esta área No están grandes Solo venimos a A hacer pesca ahorita Y vamos a irlas liberando De repente por ahí que se pegue una grande Las vamos a llevar para probarlas Pero todas estas las vamos a liberar Que sigan creciendo Esta otra está más Más grandecita Pero Toda está muy Muy pequeña miren Vamos a liberarla Vamos a estar grabándoles aquí un rato Voy a estar transmitiendo en vivo A todos los que quieran venir a hacer esta pesca Aquí andamos en la 87 En Chicago Pues estos pescaditos aquí entran Lo que es este Este mes Están muy activos Y la gente pues viene Mucha gente a pescar por acá Para allá todo Todo hay gente Para allá miren Están sacando Mucha perca ahorita miren Aquí tenemos Usamos esta cubeta Con dos Este Tubitos Para poner las cañas Allá está la otra cubeta miren Aquí trae otra Este compa miren Ahí viene otra señores Ahí salió otra miren Están pequeñas Solo venimos a A divertirnos un rato Ya que nos gusta la pesca Pues Pues no A cambiar de especie A cambiar de especie Ya que andamos Subiendo ahí videos De trucha De las cabezas de acero Pues hoy venimos Un rato a la perca Ya saben Cuando a uno le gusta la pesca Mire Viene uno a No viene tanto Por comer el pescado O por llevar Sino que A practicar Este el deporte Que nos gusta Se va señores Y pues vamos a estar Aquí un rato Transmitiéndoles en vivo A este No olviden Este Darle like Ahí al video Si les gusta Compartir Para que Pues así Nos vayamos ayudando En la pesca Aquellos que no Conocen esta dirección Y de repente Que quieran Saberla Solo pongan Este Aquí en Chicago La 87 Y aquí más o menos Los va a traer A esta área Bueno pues Voy a componer Mis cañas Ya que apenas Llegamos Y aquel compa Pues llegó Y ya está sacando Yo Y ahorita pues Puse la cámara Para transmitir Un rato Y pues Ahí tengo mis cañas No las he lanzado Vamos a ver Si podemos sacar unas Las he lanzado Y ya está Y ya está estamos usando un plomito de una onza estamos usando el arreglo parece que se llama el Crappy Rig tiene dos al suelo, lleva uno abajo y otro más arriba aquí tiene el destorcedor porque no se nos fuerza la línea, estamos usando ahorita la carnada viva, los minos vamos a encarnar los anzuelos y se me cayeron tenemos ese ahí está la carnada puesta, mire, vamos a hacer un lance a ver si sacamos una la carnada secreta la carnada secreta la carnada secreta que todo el mundo conoce mi habilidad es eso donde no baja, hay como 100 vistas y pescando tenemos ok no 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 Gracias. 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 a esta mire muy pequeñito los peces solo este venimos a hacerles el video estos son muy sabrosos para comer pero solo hay que ir seleccionando los más grandes y pues están saliendo muy pequeñitos hoy miren nada más son pescaditos muy pequeños vamos a liberar lo que se vaya vamos a ponerle al suelo carnada esta es la carnada número uno para agarrar la perca miren son minos vivos estos los venden especialmente para carnada a veces dice la gente que para que maten unos peces para agarrar otros pero no esta es carnada que venden las tiendas de pesca especialmente para hacer esta pesca miren ahí esta la carnada miren ahí esta la carnada miren ahí esta la carnada y Gracias. 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 Ahí tiene el mino, mire. Se lo comió. Ahí se lo vamos a dejar que se lo acabe de comer. Quieren venir a pescar este tipo de pesca. Miren, a veces salen unas grandes. Ahorita van saliendo pequeñas, pero en esta área sale mucha pequeña. Pero de vez en cuando salen unas de ya de 15 pulgadas. Estos no son muy grandes. Ahí está la carnada, mire. Se la estaba comiendo. Vamos a liberar la que se vaya y vamos a seguir pescando otro rato. Es un monstruo. Yo creo que es un monstruo. Sí. 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 Qué masacre está haciendo. Y pura grandotera. Sí. Y sin preguntar cómo le hago así nomás. Así nomás. Sí. 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 Si quieren venir a hacer esta pesca, mire. Ahí están los minos. Carnada número uno para la perca, mire. Traten de comprar estos minos no muy grandes. De los que están un poco chicos, mire. Ahí tenemos la cajita de anzuelos. A ver si tenemos anzuelitos y plomos. Bueno amigos, pues vamos a cortar aquí el en vivo y vamos a estar grabando este un video para subirlo aquí al canal de YouTube. Pues me despido de ustedes. Pues ahí nos vemos en el próximo video.